Puedo que sea solo el comienzo. NX4 Falcon. Libertad absoluta. Recordá que toda la información de motociclismo la encontrás los días martes en el Especial Motos de Ámbito Financiero y los viernes en el Diario Deportivo L en el suplemento de Motos Argentinas. Cristian Sieka Motos. Repuestos, accesorios, electricidad, todas las marcas. Avenida Presidente Perón, 4189 San Martín. Teléfono 4755-8793. E-mail siaka.hotmail.com Si el terreno no te deja pensar, Sentido XR250 Tornado. La libertad existe, pero hay días que necesito mirarla a los ojos. Salgo a buscarla. Terrenos tan extremos y provocativos que desafían mi espíritu llevando la experiencia al límite. Pero ese límite puede que sea solo el comienzo. NX4 Falcon. Libertad absoluta. Ahora también podés ingresar desde tu tablet, iPhone o celular a motostv.com.ar Bueno, una muy buena noticia, señores. Sergio Fassi ganó en Interlagos. Sergio Fassi ya lo ganó en Interlagos. Ha sido un triunfo el piloto del MG Bikes, que está representando a Yamaha Argentina y Yamaha Brasil. Excelente la actividad de los pilotos argentinos en el exterior. Un triunfo del argentino Sergio Fassi. Sí, señores, en Interlagos. Felicitaciones, Sergio. Felicitaciones, Omar. Felicitaciones, Adriana París. Felicitamos a todos. Es Internet 3.0. Ya estamos también en vivo a través de motostv.com.ar con todas las imágenes. Agradecer a toda la gente de Uruguay, a toda la gente que nos está siguiendo, la gente de Córdoba, Analia Monti. Mandarle un beso grande porque nos está escuchando. Es la nada más y nada menos que la hermana de Víctor Monti. Siguiendo también la transmisión del evento desde Córdoba. Así que le mandamos un beso para Ani. Y ya estamos viendo a la grilla con Sergio Yáñez, con Tomás Casano, los primeros de esta fila. Y oficializar los resultados. Vicente Leguina ganó, como habíamos dicho. Ya es oficial, tenemos la planilla en nuestras manos. A 13 vueltas, el piloto del Team Centro Racing. Un minuto 33, 368 milésimas el tiempo más rápido. Tardó 20 minutos 31 segundos, 666 milésimas para el recorrido de las 13 vueltas. Segundo, Moscatelo. Tercero, Cristian Ramírez. Cuarto, Rousseau. Quinto, Casano. Sexto, Novillo. Y séptimo, Pedro Ota. En la Super Bowl B, Mauro Fucca ganó. Diego Zapaya fue segundo. Guillermo Alonso tercero. Germán Lefferman cuarto. Y quinto, César Tell. Con la caída de Teodoro Kiriakudín, que habíamos narrado en el inicio de la competencia. Se viene, se viene ya en instantes, se viene la categoría 2.50. Los pilotos vienen preparándose. Los familiares ya sacándose las fotos desde la grilla, que es la foto más esperada durante toda la jornada. Y en instantes, gente, se viene la categoría 2.50. La primera competencia para esta categoría. Aquí en Roca ya han hecho tanques llenos, ya han clasificado. Y se viene la gran final de la 2.50. La barco motores y la reciclidora más importante de la Patagonia. Cabal recosó en las penultas. Juntas de la gente. Taller Marucci, 1912. Y petición electrónica, última tecnología. Además, máquina focalizada para la carga de este condicionado. La chave clasificada para auto, todo, todo. Taller Marucci, óptica 1912. Óptica, estilo de tubal 599. Anteo por Rayman y las que no le marcan. Además, lente de contacto. Recibimos para toda la tarjeta. Óptica, estilo de tubal 599. Recordá que toda la información del motociclismo la encontrás los días martes en el Especial Motos de Ámbito Financiero. Y los viernes en el Diario Deportivo Le, en el Suplemento de Motos Argentinas. La libertad existe. Pero hay días que necesito mirarla a los ojos. Salgo a buscarla. Terrenos tan extremos y provocativos. Que desafían mi espíritu. Llevando la experiencia al límite. Pero ese límite puede que sea solo el comienzo. NX4 Falcon. Libertad absoluta. Llevando la experiencia al límite. Llevando la experiencia al límite. Llevando la experiencia al límite. Fiermo la experiencia al límite. Vamos a buscarla. Ahora todo tu mundo entra en una vis Edmund Racing Products presenta Edmund Racing Boots La línea de calzado especialmente diseñada para los motociclistas Seguridad, confort y diseño Un calzado 100% bajo las normas ISO Edmund Racing presenta la nueva gama 2013 Todas las marcas, ventas por mayor y menor Envíos a todo el país Vení a nuestro showroom en Carlos Cazares 1006 Local 23, a dos cuadras de la estación Castelar Comunicate al 4627-9348 Envíos a un mail a Info Arroba Edmix En la categoría 250 acabamos de ver La grilla, el posicionamiento de cada uno de los pilotos Queremos mandar un saludo también al abuelo de Sergio Chechu Llanes Que nos está siguiendo en la transmisión Se ha comunicado con Prensa Camod Así que agradecer, mandar un beso también a Marien por supuesto Y un saludo grande para la familia de Sergio Llanes Quien es hasta aquí el autor de la Pol Va a partir en el primer lugar el piloto de Rosario Con el número 33 El piloto del team Cháñez En el segundo lugar a su lado partirá Tomás Casano Con la máquina 46 Cuando ya están haciendo la vuelta formal de reconocimiento El tercer lugar quedó para Gastón Martínez Y hay que decirlo El piloto del team Gregorio Racing Lleva como penalidad 10 kilos de lastre Por haber ganado la primer carrera Así que no es malo hasta aquí la actuación de Martínez Que ha tenido que acomodarse a una moto con lastre Que no es fácil Y bueno, ha logrado por lo menos un tercer tiempo Que es importante Y seguir pensando también en la suma de puntos Porque es uno de los competidores por el título Tomás Casano va a ser un tiempo de revancha Para él después del fuerte palo que se pegó en San Jorge El fuerte accidente que tuvo cuando venía prácticamente liderando la carrera El piloto del team BMR es otro de los candidatos a llevarse la victoria de hoy En la segunda fila En el cuarto lugar de la general Juan Capella Que ha hecho una buena clasificación también con la máquina 37 A su lado por el medio partirá Emanuel Aguilar con el número 16 Y ya aparece Maximiliano Méndola con el número 2 del salón Moto Racing Desde Resistencia Chaco que parte en la segunda fila por el lado interno Una muy buena posición para alargar amigos Vamos con la tercera fila de la carrera de la 250 Con Franco Godoy con el número 47 Por el medio Lucas Silvi con el 82 Y por el centro partirá Luciano Cociani con el número 75 Cuarta fila para Sergio Anelo Gabriel Bombas Gervasi y Ezequiel Caviglia Quinta para Andrés Gandola De Ramero Gandola Racing de Resistencia Chaco con el número 32 Por el medio Gabriel Da Silva El uruguayo de la Teja de Uruguay El piloto incorporado por el team BMR Y a su lado uno de los protagonistas también de la 250 Y miren que competitiva está Que parte prácticamente de la quinta fila Leandro Bagnarelli Lali Bagnarelli Un puesto más atrás para Eric Barrios Con la máquina número 8 del Ramiro Gandola Racing Patricio Ríos, un piloto que ha sido campeón de la 250 Vuelve a protagonizar también el campeonato argentino Parte a su lado Y Franco Novillo con la máquina 69 Una fila más atrás Héctor Bravo de Neuquén Nicolás Becerra y Nahuel Santa Marina El más chiquito de Alem Misiones del Rosamonte Racing Team Palacio Aguilera Bernaldez Tornati Méndez y María Eugenia Merino De Resistencia Chaco con la máquina 61 Parten en la última fila Se viene la bandera roja que va a marcar el inicio Y va a prender el semáforo en verde La da largada La da largada de la categoría 250 Ya van tomando contacto Con los primeros movimientos Salida coordinada Salida con éxito Una buena largada Ahí el piloto caída Lamentablemente una caída Una caída de la salida de la primera curva Ya casi ingresando a la curva 2 Y ya la tenemos también en imágenes A través de motosargentinas.com.ar Con la transmisión en vivo en imágenes Lamentable, ahí una cohesión Había rayos diferentes de pilotos Que estaban haciéndolo tratando de escapar al tumulto Y ahora ya tenemos dos pilotos caídos Que se están reincorporando Para tratar de volver a encadenarse A esta competencia de la 250 Que ya les puedo anunciar Que Sergio Yáñez Ha tomado las riendas de esta competencia Las riendas de la carrera En gran largada de Sergio Checho Yáñez En este nutrido partidor de la 250 Lo tenemos tomando la delantera de la carrera Seguimos viendo A Sergio Yáñez Sal comando de esta competencia Ya se empiezan a prender Se empiezan a prender en la punta Los pilotos de Salón Racing Maxim Méndola Ha tomado ya el tercer lugar Gracias, Miguel Una complicación en la comunicación Ya está restaurada Gracias al equipo técnico Y seguimos viendo una carrera Que decíamos No sé si se ve el audio Pero Sergio Yáñez tomó La punta de esta competencia Y se fue cortando Está tomando bastante distancia En este primer tramo inicial Maxi Méndola Se ha venido realmente para adelante Se encuentra ya en el segundo lugar Tremendo, ¿no? Lo de Maxi ya Te digo Ha tomado prácticamente Muy buen protagonismo Ya Tomás Casano Gastón Martínez Juan Capella Aguilar Los primeros lugares Lucas Silvio Y Cociani Sergio Anelo Y Gabriel Cervasi También luchando ahora Porque también ha sufrido Una caída Lamentablemente Bueno Seguimos viendo En este nutrido parque De la O50 Quien tomó la punta Desde la alargada misma Sergio Yáñez Que partía desde la pole Sigue reacomodándose Y sigue Manteniendo una buena distancia Respecto del segundo pelotón Que allí es donde está Lo más entretenido De la carrera Con Méndola Con el gran trabajo Que están haciendo Juan Capella Gastón Martínez Que está prendido También ahí Luchando Luchando por una posibilidad Y tratando de ir para adelante Se encuentra cuarto En este momento Y se viene Cociani Lucas Silvio Y Franco Godoy También A sumarse En los puestos De adelante En esta competencia De la categoría 2.50 Vamos a una tanda comercial Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias Miguel Y seguimos con la pelea Ahora Méndola intenta por afuera Tratar de prenderse En un lote Que está realmente Muy trenzado Muy trenzado La lucha Por el segundo Tercero y cuarto Puesto Hay seis motos Para tres lugares Cuidado que no haja una caída Ahí van a entrar En la curva de traverso Por ahora salen Lugados De todo tipo De discusión Quien se abrió Realmente abrió Una muy buena distancia Fue el Checho Yáñez Que sigue Mirando a todos Desde atrás El segundo Pelotón son Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis motos Para tres lugares Méndola es segundo No la está llevando fácil Porque tiene Mucha pelea Por adentro Y por afuera Estamos viendo En una distancia Prácticamente En una baldosa Gracias Andrés Que ya me trae Las planillas también Les digo Hay prácticamente Seis, siete pilotos Metidos dentro Del mismo metro cuadrado Vamos con la clasificación Oficial de la carrera Cuando vemos Pasar por la recta Principal Al pelotón Que le describimos Hay pelea Casano Con Gastón Martínez Es tremenda La lucha Tremenda La lucha Bueno Anunciamos Que la caída Fue para el piloto Lamentablemente Para el piloto De uruvallo Gabriel De Asilva Recientemente Incorporado En el Team BMR Una lástima No pudo Completar Una vuelta Oficial En su debut En la Argentina Y vamos a clasificar A todos los pilotos Hay una distancia De cuatro segundos Y fracción Entre el primero Y el grupo Que decimos Es el grupo De siete pilotos Que están peleando Por el segundo puesto Sergio Checho Janis Es el puntero De la carrera Uno Cincuenta y seis Seiscientos Veintiún mil décimas Su tiempo Más veros Hasta aquí el récord Para la categoría En este trazado En el segundo lugar Se encuentra Juan Capella Con la máquina 37 Del Cot Pro Furtibus Del equipo de Neuquén Tercer lugar Lali Bagnarelli Del Moscatelo Team Cuarto Maximéndola Que les digo Están cambiando Posiciones Hay vueltas Que está cuarto Y otra En la siguiente curva Está segundo Es tremenda Cómo se van prestando Y alquilando Las posiciones De este segundo pelotón Tomás Casano También entre Entre los tres primeros Ahí peleando Lucas Silvi Gastón Martínez Cosián y Aguilar Andrés Gandola Se encuentra En el puesto diez Pero Cuidado que está Trenzado Está trenzado También Y peleando Por los lugares De protagonismo Patricio Ríos Se encuentra En el puesto Décimo primero Y en el puesto Décimo segundo Hasta aquí Eric Barrios Y ya anunciamos La caída Gracias Santi Nos informa Camod La caída De Nahuel Santa Marina El piloto Del norte Del país Del Rosamonte Racing Está en perfectas Condiciones Pero ha sufrido Una caída En esta vuelta Se encontraba En el puesto Veintiséis Reiteramos Yannis Es puntero Absoluto Capela Vagnari Liméndola Casano Silvio Martínez Aunque no me crean Todos Ese paquete De pilotos Están peleando Por el segundo Lugar de la carrera Soldados Soldados Y tratando De buscar Radio de giro En ese grupo Que no da tregua E intenta ir Por la punta Vamos Gracias Miguel Bueno Ya estamos Informándoles Que hay un Puntero absoluto Como Sergio Yannis Y hay un Segundo grupo Que se encuentran Nada más y nada menos Que siete pilotos Por un puesto Juan Capela Vagnarelli Méndola Casano Silvio Martínez Junto a Cosián Y Aguilar Están luchando Por el segundo lugar Nada más y nada menos Se están prestando Los puestos Tratando ahora De empezar a consolidarse Un poco más Pero venían En un trencito Que los Iban acompañando Iban cambiándose Posiciones Todavía sigue Constituido Ese tren De nada más y nada menos Que seis pilotos Para pelear Por el segundo puesto Yannis Se mantiene Con una fracción De cuatro segundos Y medio Consolidado En la punta Y ya lo vemos A Casano A El piloto Local Juan Capela De buena actuación A Martínez A Vagnarelli A Méndola Peleando también Por una posición Ahí entre los de adelante Y ya un poquito Más atrás Lo vemos A Aguilar Andrés Gandola Se encuentra en el puesto Diez Confirmado Andrés Gandola Del team Ramiro Gandola Se encuentra en la décima posición Y en el décimo segundo lugar Eric Barrios También su compañero de equipo Se encuentra en el puesto doce Y ya reiteramos La caída De Nahuel Santa Marina El piloto de Misiones Que se encuentra sin consecuencias En el puesto veintidós El perfume de mujer El toque femenino De esta categoría María Eugenia Merino Con la máquina Sesenta y uno Se encuentra en el puesto veintidós Y avanzando Avanzando Y ya vemos también Una pelea Que está Metiéndose Palo a palo Por este segundo grupo Entre Capella Vagnaril y Méndola Si vamos a la punta Decimos que Lo de Yáñez Viene muy consolidado Viene muy constituido Como líder De esta carrera Se advenió en la punta Desde la pool Es decir Que está Este triunfo parcial Que está obteniendo Ya empezó a ganarlo En el día de ayer Y sigue abriendo Estirando una ventaja Que lo puede llegar A constituir Como ganador De la carrera Ya estamos entrando En la definición Estamos ya Pasando El ecuador Hemos pasado El ecuador De la carrera Y empezamos a entrar En la definición De esta competencia Con una 250 Que realmente Como ya hace años Prácticamente Desde domicilio 2006 Que viene mostrando Una paridad Absoluta Donde Cualquiera Puede llevarse La victoria Y así Lo están demostrando En la pelea Que están protagonizando Ahora lo vemos En el segundo lugar De ese pelotón Primero del pelotón Y segundo de la carrera A Tomás Casano Martínez Que viene Con los 10 kilos De lastre Por haber ganado En la primera fecha Está ahí Peleando también En ese grupo Y Maxi Méndola Ahora ha perdido Un par de posiciones Pero todavía No se rinde Sigue metiendo A Arra Para tratar De acceder A la posición De podio Es una 250 Que tiene un campeonato De 10 fechas Esto significa Que es importante Sumar Importante Llevarse punto Más allá de una victoria Cuando Casano Viene a la pelea Con Gastón Martínez Codo a codo Con los codos Prácticamente Están ahí Jugando como Al fútbol Están ahí Metiendo Abriendo el codito Que realmente Está moviendo Una lucha Fuerte Fuerte No se están Regalando nada Y están metiéndole Bastante presión Física Para lo que es El desarrollo De esta carrera Vamos Después de esta tanda Comercial A dar la clasificación Oficial cumplida A los 5 giros Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El nervio de esta fólicita es el amor. Más que amor, el nervio de esta fólicita es el amor. Más que amor, el nervio de esta fólicita es el amor. ¿Cuál es el calor? ¿Vistamos así? Continuamos desde General Roca, provincia de Río Negro, República Argentina, viviendo al campeonato argentino de velocidad en la segunda o capítulo del año, con destino a Buenos Aires, la tercera fecha del campeonato. Sergio Llanes es el puntero, sigue sacando diferencias, ahora 9 segundos, 0, 26 milésimas. Es tremenda la distancia. El pelotón del segundo lugar está siendo liderado en forma dramática, porque hay 7 motos prácticamente a la par. Y estamos viendo a Tomás Casano del Team BMR. Un saludo para Analia Monti que nos está siguiendo en la transmisión desde Corral de Bustos. Está siendo líder de ese segundo pelotón. Está consolidado en el segundo lugar, pero se está manteniendo con mucho coraje, con muchísimo coraje, porque hay un gran pelotón muy compacto en la pelea. Cuando ya el oficial de pista señala el cartel de dos últimas vueltas de carrera de este campeonato argentino fiscalizado en Borgamod en este gran premio de General Roca en el Parque Ciudad de Roca en la provincia de Río Negro. Nuevamente saludar a las autoridades de la asociación de volantes de General Roca por las comodidades que hemos tenido para poder realizar nuestro trabajo. Estamos también en vivo a través de AM740, para todo RadioChaco.com.ar, todo el norte del país, y en imágenes a través de Motos Argentinas en la web, motosargentinas.com.ar, nos pueden seguir desde allí con toda la imagen de la carrera. Y estamos con esta categoría U50 que tiene un dominador, que tiene un nombre propio, Sergio Yáñez, sacó 9 segundos de distancia, ahí va la máquina amarilla, Fluor, con el número 33. Y ahí viene a la pelea, ya Casano no es el segundo, pero lo estamos viendo a otro de los buenos protagonistas de esta categoría, Lucas Silvi, y también está Casano ahora tratando de acceder al tercer puesto, ya es nuevo tercero, luchando en una posición contra Juan Capella. Una pelea, una batalla realmente titánica entre estos chicos de la U50 que están dando cátedra. La fábrica de talentos del campeonato argentino está dando cátedra de conducción. Cuando ahí lo vemos pasar por la recta principal a Sergio Checho Yáñez, y ahí viene ese pelotón que decimos, que está Casano ahora nuevamente peleando, peleando y tratando de llevarse a ese segundo lugar. Cómo cuesta, en una categoría tan pareja desde lo motor, están ahí todos trenzados. Silvi, Capella, Casano, Cosiani, Martínez, Aguilar. Ya está Gandola tratando de sumarse también a este pelotón, cuando lo vemos ya también muy bien constituido a Ezequiel Caviglia, que ha avanzado a posiciones, ha sido bueno el avance. Lamentable, Maxi Méndola ha quedado en el puesto número 24, ha quedado relegado Maxi Méndola, tras las caídas también de Gabriela Silva y Santa Marina. María Eugenia Merino se encuentra en el puesto 22 y avanzando. En el puesto 22 y avanzando, la única mujer de la categoría. Y ya, una vez que entramos en las dos últimas vueltas, le vamos a dar el anuncio de lo que viene. Se vienen las dos últimas carreras. Se viene la última carrera, Corrijos, junto a las 600, que comparten escenario, las 600A y las 600B. Las dos últimas categorías con la última carrera, con lo mejor del motociclismo argentino. Vamos a verlo a continuación. Nueva pausa para Radio Chaco y seguimos con el audio en vivo del evento. Yanni, Silvio, Icapera, Cosiani, Casano, Martínez, Aguilar, Gandola, Camilia, Patricio y Ríos. Los primeros lugares, los primeros días de esta competencia. Entramos ya, lo que va a ser la última vuelta de carrera. Se viene la definición, lo que va a ser la bandera de cuadros. Esta gran final de las 2.50 a la espera. Estamos en la víspera de la categoría 600 Supersport. Va utilizando toda la circunferencia. Sergio Yáñez sacó una buena ventaja. La máquina 33 de Rosario. Ahí viene el pelotón peleando. Peleando lo que ha sido el dramático momento de definición de esta carrera. Una carrera que realmente fue apasionante desde el inicio. Fue apasionante desde el inicio. La 2.50 ha mostrado ya el final con la victoria de Sergio Yáñez. Final y victoria para Sergio Yáñez que recibe la bandera de cuadros. Triunfo el Rosarino. Todavía falta la técnica. Pero en pista ya se ha impuesto en esta segunda carrera del año de la 2.50. Y ahora vamos a decir que esa pelea por el segundo lugar la vamos a oficializar a través de los papeles. Realmente una muy buena carrera hemos visto de la categoría 2.50 con el triunfo de Checho Yáñez. Y creo que el piloto de mejor actuación de los regionales de Checho. Estamos hablando de Andrés Gandola que ha terminado creo que entre los 8 primeros. Ya lo vamos a confirmar. Vamos a ir con los tiempos oficiales. Ha sido muy bueno el desenlace de esta 2.50. Y a prepararse que se viene la categoría 600 Super Sport. Pedro Varela. La palabra de Luna aquí, un periodista local. ¿Cómo está viendo el periodista local que está por todo el país? Ojo, eh. Te dejo con Gustavo Cresto en directo y con Radio Chaco también, AM740. Bueno, la verdad felicitarte por el trabajo que han realizado los medios en la cobertura previa del evento. Y es muy importante que colegas como vos estén también cubriendo este campeonato argentino después de la importante actividad que tienen aquí en el sur del país. Gracias por invitarme a dialogar con ustedes. Pero obviamente el trabajo periodístico no puede ser despojado de la pasión que tenemos interna. Entonces una cosa nos lleva a la otra sin duda. No podemos olvidar que tenemos un campeonato regional regido por un presidente como Armando Colomo con una prolijidad impecable que salvando las distancias está muy cerca de lo que es el campeonato argentino. Pero llegar al campeonato argentino aquí en General Roca con la presencia de un subcampeón del mundo como es Sebastián Puerto, eso indudablemente ya le pone una corona de laureles a la carrera. Quiero felicitarlo y quiero preguntarle aproximadamente qué cantidad de gente ha ingresado. Mucho más que la fecha de noviembre del 2011 aquí. Vemos acá la entrada de la recta principal totalmente colmada la gente. No tengo precisamente, pero si le tengo que decir a ojo de buen cupero, yo estimo que estamos de las 5.000 personas, 6.000 personas acá. Pero la presencia de ustedes, de Pedro Varela, un estoico periodista y que está luciendo la gorra del Enduro del Verano que mucho trabajo le dio, sin duda, porque estuvimos compartiendo el tiempo allá también, o sea la carrera, disfrutando en Villa Gesell, llena de orgullo a la región la presencia de ustedes, sin duda. Muchísimas gracias y te deseo muy buen trabajo en el programa, que realmente es un éxito. Motociclismo Stop por Radio 94.3 y Pilotos Top TV por Televisión Canal 8 Somos el Valle. Muchísimas gracias. Bueno, un prestigiosísimo colega del sur de nuestro país. Miguel, la verdad que estamos disfrutando de una muy linda fecha. Te propongo ir a una buena tanda comercial para reconocer el apoyo de nuestros sponsors que hacen posible esta transmisión. Y ya venimos con los resultados oficiales de la carrera, que acabamos de vivir con la 2.50 y se viene lo mejor de este fin de semana en el motociclismo. La 600 Super Sport, Miguel. Sí, más bueno, el agradecimiento. Aquí nos llega continuamente información. Estamos muy, muy contentos. Gracias Horacio Portela, Alejandro Marker, Maxi Megamax. Sinceramente es continua la información que nos llega, comentándonos lo que está pasando por otros lados y con los reportes de la transmisión. Sinceramente el agradecimiento a Marien, a la gente de Prensa Camot, a todos los amigos que están del otro lado y a los familiares de los pilotos, a toda la gente que está viendo esta carrera. Nos comentan que Sergio ganó en Interlagos, que la victoria fue muy buena y que él nos escribe gracias por el aguante a todos. Sentí mucho su apoyo. Gracias a mi equipo de MG Bikes, a mi viejo, a Sebas, Ferrero, mis mecánicos y en especial a Yamaha Motor de Argentina y Yamaha Motor de Brasil. Un orgullo representar a Yamaha. Se lo dedico también a mi familia, a mis amigos, a mi novia Tati y a mi futura hija Juana Fassi. Firma Sergio Fassi y la verdad impresionante. Una emoción muy grande para Sergio allá en Brasil y para todo el equipo del Yamaha Racing. Vamos yo con el clasificador oficial. Lo dejamos descansar un poquito a Gustavo Crespo. Vamos yo primero cortado solo en una carrera impresionante. Picó y se fue el rosarino, Sergio Checho Yañez. Segundo, el 82, Lucas Silvi de Córdoba. Tercero, Gastoncito Martínez con el Gregorio Racing de Buenos Aires. Cuarto, Juan Capella con el Cot Profurtibus Racing. Quinto, Tomás Casano, que luego de su lesión en San Jorge volvió a esta pelea encarnizada, que hubo por el segundo lugar. Séptimo, el piloto de Corrientes. Atención, Chiqui. Atención, Adrián Tomacetti. Manuel Aguilar. Séptimo piloto, el Raúl Sarri Sintín, el piloto móvil. Octava, Andrés Gándola, del equipo de Ramiro Gándola allá de Chaco. Así que, atención, Chaco, Corrientes, que estamos en directo por gente activa por Radio Chaco. Noveno, Sergio Anelo, del Nano Course. Décimo, Ezequiel Cabiglio, que está dando sus pasos en el argentino también. Décimo, primero, Patricio Ríos. Décimo, segundo, Franco Novillo, del Telo Competición, el hijo de Sergio Novillo. Décimo, tercero, Franco Godoy. Décimo, cuarto, Federico Palacios. Décimo, quinto, Nicolás Becerra. Completan, Cristian Aguilera, Emilio Dottornati, Matías Méndez y María Eugenia Marina. Una excelente carrera de la chica que viene girando cada vez mejor. No clasificaron, Héctor Bravo. El bomba Gervasi, que se pegó un par de bombazos, pero anduvo bien. Maximiliano Méndola, Leandro Bagnarelli, Nahuel Santa María, Santa María, perdón, Nahuel Santa María, está más la planilla. Gabriel Da Silva, Erick Barrios y Guillermo Bernaldez no se clasificaron. Es decir, con menos de seis vueltas. Héctor Bravo, Gervasi, Méndola, Bagnarelli, Santa María, Da Silva, Erick Barrios y Bernaldez. Reiteramos, el ganador Sergio Chichollanes. Y ya estamos con la grilla de la próxima categoría. Ya estamos esperando las motos en pista. Vamos a unos consejos comerciales. Es el agradecimiento a nuestros sponsors. Y estamos en directo desde General Roca. La producción de este programa utiliza los productos de Numeral Cell. Accesorios para telefonía celular, servicio técnico multimarca, repuestos y todo lo que imaginas está en Numeral Cell. Envíos a todo el país. Preparamos tu celular en una hora o te llevas otro con tu mismo número hasta que esté listo. De Numeral Cell o te vas hablando o te vas hablando. Avenida Cabildo 2370, Local 56, Capital. Comunicate al 4789-0608. E-mail numeralcell.hotmail.com Visita nuestra web numeralcell.net Que hemos llevado a cabo todo el equipo en conjunto. Agradecer a Radio Chaco, a M740, por darnos la oportunidad a mí y a Pedro Varela de salir para todo el norte del país. Y bueno, nos preparamos, nos preparamos para la última carrera de la fecha. Sigue el calor, sigue elevándose la temperatura. Y tenemos ya, nuevamente, vamos a reiterar también para la gente de motosargentinas.com.ar Que está siguiendo las imágenes de la carrera. Los resultados, nuevamente clasificamos los resultados oficiales de la competencia de la 250. La verdad que fue una carrera tremenda. Disputado en todo tramo de esta competencia. El ganador la llevó muy cómoda. Fue Sergio Checho Llanes. Ganador de esta carrera en 17 minutos 44 segundos 720 milésimas. En el segundo lugar finalmente quedó para Lucas Silve de el Team BM Racing. Tercero, Gastón Martínez de Gregorio Racing. Piloto que viene de la victoria en la primera fecha de San Jorge. Y tuvo que soportar 10 kilos de lastre. Así que fue importante. Es el puntero del campeonato, Gastón Martínez. Puntero absoluto del campeonato con una victoria y un tercer puesto. Cuarto lugar quedó Tomás Casano. Que venía de un fuerte accidente en la primera fecha. Creo que es positivo. Quinto lugar. Capela cuarto, Tomás Casano quinto. Kosiani sexto. Séptimo, Manuel Aguilar. Octavo, el mejor de los pilotos chaqueños. Andrés Gandola. Les digo que la diferencia fue mínima. Mínima respecto del quinto, sexto y séptimo. Es decir que es muy positivo lo de Andrés Gandola en esta fecha. A pesar de estar en una posición que él suele estar bastante más adelante. Noveno, Sergio Anelo. Décimo, Ezequiel Cabilla. Décimo primero, Patricio Ríos. Décimo segundo, Franco Novillo. Puesto 13 para Franco Godoy. Puesto 14 para Federico Palacio. Puesto 15 para Nicolás Becerra. Puesto 16 para Cristian Aguilera. 17, Milano Tornati. 18, Matías Méndez. Y en el puesto 19, creo que una de sus mejores actuaciones, María Eugenio Amerino. La segunda dentro de los pilotos chaqueños. Así que ha sido muy bueno lo de María Eugenia. Puesto 19 con la máquina 61. No clasificaron. Héctor Bravo. Gabriel Gervasi. Lamentablemente, Máxim Méndola tampoco pudo terminar la competencia. Vagnarelli, Santa Marina, que habíamos descrito la caída. Da Silva, que fue el primero en abandonar. Eric Barrios tampoco pudo finalizar la competencia. Lamentablemente, en la última vuelta se quedó. Y Guillermo Bernaldez, del Nani Competición, tampoco pudo clasificar. Así que, tan solo 19 pilotos terminaron la competencia de la 250, que fue extenuante. Definitivamente extenuante. Y tenemos que presentar una nota muy importante de esta fecha. Armando Coloma, presidente del Campeonato del Sur de la República. Y te decía recién en forma privada, Armando, qué importante, bueno, qué triunfo se mandó Soto. Y esto muestra el gran nivel que tiene el Campeonato del Sur del país. Sin duda, bueno, todo, indudablemente, todo aporta, ¿no? Hay costumbre de ver carreras de moto, hay un espectáculo que se repite y pilotos que van subiendo de nivel, ¿no? Lamentablemente, por esas cosas de las carreras, hemos tenido una primera fecha hace poco tiempo muy accidentada, donde hemos tenido pilotos lesionados, motos rotas, que ha hecho que tengamos 12 pilotos compitiendo en esta fecha por el argentino cuando hubieran podido ser más de 20, ¿no? Pero, bueno, muy contentos por cómo está saliendo todo. El día acompaña, el público ha respondido a lo que ya desde el viernes se planteaba como una expectativa excelente por el nivel de piloto, por la calidad de espectáculo. Y muy contentos con la actuación de los pilotos regionales, el triunfo de Nicolás Soto en Stock Bike. Y una actuación excelente de Juanica Pela en ese pelotón infernal de seis motos que disfrutaba la segunda posición en la 250, con un cuarto puesto final y un quinto o sexto para otro piloto regional que fue Luciano Cossiani. Así que, bueno, disfrutando de todo lo que está entregando el evento y esperando el plato fuerte que va a ser la 600 en una carrera que se promete apasionante. ¿Sabés lo que uno nota después de tantos años con el campeonato argentino? Y de hace muchos años que te conozco. La experiencia que tiene la sesión de volantes con Gilda, quien conozco, la señora Montero, la conozco de hace tantos años. Te digo, hace casi 15 años que la conozco, de compartir todas las carreras de motocross, de San Filipo, del Goyo Martínez. No quiero ser injusto y dejar de nombrar a nadie, pero ¿sabés qué? Me mostraron que están muy profesionalizados y están acostumbrados a este tipo de eventos. Uno, sin desmerecer, llega a veces a provincias donde se va armando la fecha sobre la marcha. Acá, la verdad que me dieron la mejor impresión organizativa. Sin duda, por un lado, la parte federativa, motociclismo, con Sergio Sanfilippo, Gilda, nosotros mismos. Bueno, en el valle hay una actividad muy intensa entre todas las categorías. Y la BGR, sin duda, es uno de los clubes más importantes del país. Acostumbrado a organizar carreras de las categorías más importantes del país. Una Vuelta a la Manzana, que varias veces ha sido internacional. Un club que tiene una trayectoria muy amplia y realmente trabaja con un nivel de profesionalismo que es espectacular. Del que entiende, disfruta de venir y ver realmente cómo está todo como debe ser. Cosa que no nos sorprende ninguna de las organizaciones de la BGR. Felicitar a BGR y sobre todo a la importante categoría del sur de la República, que está nutriendo al campeonato argentino hoy. ¿Y cuándo viene la próxima fecha de ustedes? Nosotros competimos en nuestra segunda fecha, el día 19 de mayo, en el Autódromo de Centenario. Seguramente el Nacional va a repetir en roca después de este éxito de público y de convocatoria. Y para el año que viene te prometo una Armada Regional duplicada que va a dar que hablar. Hoy hemos tenido esa mala suerte de esos pilotos lesionados y motos rotas. Cosas que suceden en las carreras. Lamentablemente esta fecha estaba prevista en la región a principios de mayo y se ha adelantado y nos ha tomado un poco a contrapié. Pero para el año que viene te garantizo que la Armada Regional va a estar en primerísima línea dando un espectáculo mayor a uno. Gracias Armando, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, hace muchos años que lo conozco a Armando Colomo cuando me inicié en el equipo de Motocar transmitiendo este mismo evento con un campeonato argentino que no estaba al nivel de hoy. La verdad que han hecho una organizada, está muy bien organizada la fecha. Muy bien organizada, no hay nada que decir. Se viene la bandera verde, la pista habilitada para la categoría 600 Super Sport en instantes. Vamos hasta Chaco y ya venimos con todo el desarrollo de lo que va a ser la gran final de las 600. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, acá lo estamos esperando a Gustavo que está llegando, que está transmitiendo para gente activa, así que Gustavo acá en bimbo para empezar a la reina madre de las categorías. Y bueno, nos preparamos, Gaby, se vienen los comentarios de Gabriela, participamos ya en lo que va a ser el cierre de esta fecha, quiero volver a felicitar y agradecer primero al Campeonato del Sur de la República, a su señor Presidente Armando Colomo y por supuesto a todas las autoridades de la asociación de volantes de General Roca por la excelente presentación de esta fecha y la excelente organización que estuvieron en todos los detalles. Felicitaciones y se están escuchando aplausos, realmente merecidos, merecidos porque todo el equipo trabajó muchísimo, todo el equipo de Goyo trabajó muchísimo. Quiero felicitar a Gilda Montero, una gran amiga de hace muchísimos años, a San Filipo, bueno, la verdad que a tantos amigos que hemos conocido en el motocross y que también son parte de esta prestigiosa asociación por el éxito organizativo. A Gabriel que estuvo con todo en lo técnico, con el mejor servicio de internet que podemos llevar las imágenes a todo el país y el mundo. Se viene la final, la final más esperada. Allí están en el escenario, ¿no? La verdad que es un momento muy lindo cuando los pilotos están acompañados por sus familiares en la grilla, un momento de acompañamiento, el momento... para el piloto es el de mayor tensión quizás, pero es el momento que los familiares tienen que salir a apoyar, ¿no? Sí, tienen que salir a apoyar, seguro es importante. Hoy hablaba con un ex piloto y me decía, me dice que cuando yo corría, mi mamá, la verdad que no vamos a decir el nombre para no quemar a la mamá, pero dice que cuando él corría la madre nunca lo iba a ver, porque las mamás en general tienen miedo y priorizan a veces el miedo antes que acompañar a sus hijos, ¿no? Aunque uno después se dé vuelta y se coma los codos, no importa, pero ante los hijos siempre es bueno mostrarse con fortaleza. Y él me decía a mí, qué bueno que vos la acompañes a tu hija, que estés al lado de ella, porque me dice, yo como ex piloto te digo que eso es muy importante. Así que sí, la verdad que en la grilla es un momento muy especial, es un momento en donde las emociones se cruzan, los nervios, las angustias, las alegrías, las emociones, la adrenalina. Y bueno, lo mejor para estos pilotos, para estos 20 pilotos que serán de la partida en esta última carrera. Y vamos a ver qué pasa. Se viene la grilla. Ahora, parte de la primera posición Fabillo Perren, con la máquina 37, debutando en el equipo BMR Racing, el piloto de Rafaela, piloto que ha corrido un mundial, nada más y nada menos, en la vieja categoría 250, junto al equipo Stop and Go. El segundo lugar, a su lado va a partir su compañero de equipo, Maximiliano Gerardo, el piloto de Uruguay, que viene de hacer un muy buen año pasado y los campeonatos logrados en los años anteriores. En el tercer lugar, junto al equipo Yamaha M-Bike, Nicolás Tortón, el piloto de La Plata. La segunda fila va a estar liderada por Matías Pérez, el piloto de La Plata Racing Team, con la máquina número 81. A su lado va a partir nada más y nada menos que el Maradona del motociclismo en la Argentina, Sebastián Porto, el subcampeón del mundo, junto al Team CRX Racing, el piloto que participa dentro del equipo local, prácticamente, que es el equipo de Krexel. Un puesto más atrás, Matías, a su lado, un puesto más atrás, en la puesto 6, Matías Casano, del Team BMR, piloto de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. La fila siguiente va a estar encabezada por Stefano Pucharelli, del Centro Racing, el piloto de Uruguay. A su lado partirá Diego Pierluigi, del Team Rosamonte, y acompañados por Matías Petrati, el piloto del Team Centro Racing. Una fila más atrás, y siendo uno de los protagonistas de la Super Sport B, después de Petrati viene Ramiro Gandola, el piloto de resistencia Chaco, junto al equipo de Gandola Racing. A su lado, en una gran actuación clasificatoria, Adrián Silveira, del Rosamonte Racing Team. Y en el puesto número 12, Santiago Frasca, otro de los pilotos del Centro Racing. Una fila más atrás, Matías Barbizán, del equipo de Gregorio, Sebastián Martínez, y Rodrigo Elwisi Guidobro, del equipo CRX de Krexel. Más atrás parte Alexis Cavalier, en el puesto 16, en el cajón de salida 16, otro de los pilotos regionales de Viedma, la provincia de Río Negro. A su lado partirá con la máquina 555, Damián del Áquila, del MG Yamaha Racing, y Ramiro Urruti, del Martínez Competición, con el número 28. Los últimos lugares quedan relegados para la máquina 146, de Juan Emilio Pendini, piloto del Ontivero Racing, el piloto Neuquino, y Sebastián Salón, de resistencia Chaco, en el puesto 20. Esta es la grilla de partida de la categoría 600 A y B, que en instantes se viene la gran final de esta fecha. ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora todo tu mundo entra en un avís ¡Gracias! ¡Súmate a la comunidad de Motos TV! ¡Séguenos en Twitter y Facebook en arrobaMotosTV! ArrobaMotosTV momento de aceleración Gaby ya se viene se viene, se viene la vuelta previa de las 600 ya los familiares se han despejado el escenario de carrera estamos en el autódromo de General Roca la provincia de Río Negro para esta gran final de la categoría 600 Super Sports pautada 14 vueltas se vienen las 14 giros de carrera para esta última final de la fecha a todo el público le decimos que se queden después de esta carrera se viene el podio de ganadores de cada una de las categorías con entrega de premios a los pilotos porcomotos agente oficial y exclusivo chilera venta de motos, scooters y cuatriciclos servicio oficial seguros, patentamientos y accesorios en Don Torcuato Casa Central, Ruta 202 dos mil setecientos cuarenta y cinco teléfono cincuenta y dos treinta y tres treinta cincuenta y dos porcomotos Tigre avenida Cazón trescientos ochenta y cinco teléfono cuatro siete cuatro nueve nueve cero tres uno y amplia red de subagendas si el terreno no te deja pensar sentido XR250 Tornado tres Tornado Se viene la final de las 600, se viene el desenlace de la última carrera. Y estamos ya preparados, junto a David Don Genovic en los comentarios, Gustavo Crepo en los relatos, preparados para esta final, esta batalla final de las 600 Super Sport, la selección argentina de motociclismo se prepara para cerrar la fecha aquí en Roca, Río Negro, República Argentina, el oficial de pista que tiene la bandera, Roca en sus manos, bajada de partidor, ¡largaron! Impresionante largada de Sebastián Porto, impresionante, ha quedado primero ya en el pelotón, tuvo una magnífica salida el subcampeón del mundo, y les digo que esto puede llegar a ser una tendencia de cara al final de esta competencia. Ya vemos carreras, señores, estamos en la 600 Super Sport, vemos el trabajo de Sebastián Porto que ya tomó la punta en el inicio, y estamos viendo ahí que se pretenden tratar de acceder también a los lugares de privilegio, a las primeras posiciones, vemos una buena alargada también de Perren, que no ha sido realmente mala, Maxi Gerardo también metido allí, Matías Casano, empezamos a ver a Nicolás Tortone con buena actuación en la clasificación, allí vienen los pilotos para la curva de Traverso, el subcampeón del mundo, Sebastián Porto, es el puntero de esta carrera, constituyéndose con la máquina número 19 del Team CRX, como el líder de esta competencia, allí viene Porto al curvón de entrada recta, la máquina 19 es el puntero de esta competencia, ahí van a pasar por la recta principal de Roca, ¡Porto es el líder de la carrera! Fue muy buena la alargada de Sebastián Porto, mostrando todo su batería de recursos, indudablemente, una salida impresionante. Yo lo vi colarse, porque Maxi no tuvo una buena alargada, la moto se le puso en una rueda, largó bien Fabricio, pero yo creo que Porto se coló en el medio, a 10 centímetros de diferencia entre uno y otro, en los costados pasó, no sé, creo que se hizo una plumita y se aplastó y pasó con la moto, porque fue increíble la alargada que hizo Sebastián. Un dato para tener en cuenta, ¿eh?, de lo que puede ser la carrera. Mientras algunos pilotos estuvieron girando hasta la última vuelta de la tanda, Porto se guardó en las dos primeras, tiene una moto muy fresca para la carrera y esto le permite, evidentemente, estar bastante más engomado y con buenas perspectivas. Allí vienen los pilotos, tomando la curva de traverso, Porto es el líder y ya lo vemos ahí, prendido también, tratando de venir y avanzar para adelante. Les digo que hay para todos los gustos, hay para todos los gustos, para todas las posiciones. Estamos viendo una muy buena carrera, muy prendido todo en el segundo lugar. Ya vamos a anunciar qué pasa, porque el puntero sigue siendo Sebastián Porto. Perren está ahí, ¿eh?, prendido, prendidísimo, les diría. Y el Team CRX está marcando la agenda, el Team de Porto está marcando la agenda de este inicio como líder de la carrera. Nueva pausa comercial. Gracias. 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 Bueno, bien, golpe de escena. Golpe de escena. Sigue prendida. Vimos un golpe escénico tremendo, un golpe entre la Kawasaki Verde, aparentemente de Martínez y... Silveira. Silveira. Ah, sí, sí, correcto. Y Silveira, la verdad que tuvieron una fuerte colisión. Han quedado los plásticos a la salida de la curva de traverso. Seguimos describiendo a todos los pilotos. Buena actuación de Pucharelli, está séptimo en este momento. Casano se encuentra sexto, viniendo para adelante. La verdad que ha quedado complicado el sector tras la caída. Van a tener que pasar a limpieza ahí. No sé si no puede llegar a haber una interrupción. Sí, estamos viendo una carrera bárbara. Sí, sí, para andar despacio. Allí, bandera amarilla. Está bandera roja. No, no. Entonces, cortaron. Cortaron. Bueno, vale el anuncio. Vale el anuncio porque ya está la bandera roja en pista. Fue muy fuerte la caída. Muy fuerte la caída. Estamos por confirmar. Creo que es la Kawasaki de Sebastián Martínez. Tenemos que ser respetuosos y con cuidado de nombrar un piloto que está bien. Pero bueno, la verdad que la moto se rompió. La verdad que ha quedado complicada el sector y han tenido que, por prevención, limpiar la zona. Y lamentablemente, gracias Adolfo, y nos quedamos sin carrera en este momento. Se va a reanudar enseguida. Vamos con una breve estanda comercial. Gracias. 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 Bueno, se tiene que volver a engrillar la categoría 600 Supersport. Gracias, Miguel. Bueno, va a haber una vuelta de reconocimiento. Cuando los pilotos van a tener que volver a engrillarse, volver a acomodarse, tenemos entendido que va a ser de acuerdo a las posiciones de la carrera, de acuerdo a las posiciones de cómo terminaron la competencia. Con Porto, Perren, Matías Pérez, Gerardo, Pierluigi en los primeros lugares, Tortone, Casano, Petrati, Pucharelli, que se encuentran en la posición número 9. Creo que vamos a tener una alargada de esa manera y confirmar que la caída, como habíamos preanunciado, fue de la máquina, la Kawasaki ZX6 de Martínez Racing, Sebastián Martínez con la máquina 69, que no va a ser de la partida en esta segunda parte final. Después se va a constituir la grilla, ya viene... Sí, van a cargar la moto la gente de seguridad y vamos a tener en instantes nada más la segunda grilla de esta 600 para lo que va a ser la alargada final en breves instantes. Una nueva pausa. Gracias. Gracias Miguel. Breve receso, breve receso. Los pilotos entran a... hay mucha temperatura, puede ser que haya hecho un pedido para ingresar a boxes y refrigerarse porque sigue haciendo mucho calor. Vamos a tener... ya las motos ingresaron a bolsa, va a haber que volver a reorganizar la grilla, pero tenemos el testimonio de María Eugenia de Lino. Bueno María Eugenia, estuvimos reflejando... ...de... ...de que dijimos, que es un mejor resultado. Para mí es la mejor resultado, que es un revisto. Te da mucha energía, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Me vivimos mejor que carrera aquí en San Juan, por suerte. María Eugenia de Lino. Nos sacaron vuelta y se fueron lejos, esta vez no llegaron a sacarme vuelta, por suerte. Pude bajar los tiempos en carrera, la verdad que venía cansada y dije, no llego, no llego, hasta que vi el cuadro de dos vueltas y dije, tengo que seguirlo. Veía Chicho Yañez que venía atrás mío, no quería que me saque vuelta, así que seguí estirando los frenajes lo más que pueda y terminé la carrera. La verdad que muy contenta y esperamos seguir poder entrenando mucho y seguir mejorando cada vez más y que nos vaya cada vez mejor en Buenos Aires y en las siguientes fechas. Mucha suerte para Buenos Aires. Muchas gracias y gracias a todos. Bueno, doctora, ¿cómo traes la grilla ordenada? Sí. Bueno, vamos. Por favor, es importante los pilotos de 600 que están en este momento en boxes, tengan presente que se van a acomodar en la grilla de partida, no como estaban en el clasificador oficial, sino como venían las posiciones en carrera. Voy a decir las ubicaciones para que no haya problemas al momento de acomodarse. En el primer lugar va a ser de la partida Sebastián Porto. En el segundo lugar, Fabricio Perren. Tercer lugar, Matías Pérez. Cuarto, Maximiliano Gerardo. Quinto, Diego Pierluigi. Sexto, Nicolás Tortone. Séptimo, Matías Casano. Octavo, Matías Petrati. Noveno, Stefano Pucciarelli. Décimo, Santiago Frasca. Undécimo, Matías Barbizán. Décimo segundo, Rodrigo Huidobro. Décimo tercero, Alexis Cavalier. Décimo cuarto, Ramiro Gandola. Décimo quinto, Sebastián Salón. Décimo sexto, Ramiro Urruti. Décimo séptimo, Damián del Áquila. Décimo octavo, Juan Emilio Pendini. Décimo noveno, Adrián Silveira. Y vigésimo, Sebastián Martínez. Gracias, doctora. Doce vueltas para completar el recorrido final. Tenemos doce vueltas de carrera y queremos presentar a una de las figuras más preponderantes del motociclismo mundial y argentino. Por supuesto, Willy Pérez. La verdad que un excelente profesional y una excelente persona, que eso es lo que yo más destaco. Willy, la verdad que siempre te disfruto cada vez que estás participando en los comentarios, en cada uno de los eventos. Bueno, comentame hoy cómo estás viviendo esta jornada calurosa en el Parque Ciudad de Roca. Bueno, con mucho más nervio que cuando yo estaba subido arriba de la moto, evidentemente. Lo que pasa es que trato de controlarlo, nada fácil, pero viendo, por ejemplo, la pelea que había en los tres primeros puestos, no es para... Yo creo que todos los que llevamos el motociclismo en el alma, tenemos que sentir algo. Así que, bueno, y encima ahí estaba mi hijo, así que viviéndolo particularmente, ¿no? En La Plata Race, en un equipo importantísimo, que a vos un poco te relaja, porque hay que recostarse un poco en Miguel Rondán, que ahí es el verdadero jefe, ¿no? Sí, sí, yo participo de afuera, hoy más que nada en la parte hospitalidad del equipo y bueno, disfruto cuando me traen, va. Eso sí, más o menos. Bueno, has sido una figura en el Mundial de Motociclismo. Contale a la gente del sur los años y las actuaciones que has tenido. Bueno, 10 años participando en el Campeonato del Mundo, 7 años consecutivos ranqueados en el Campeonato del Mundo y 2 títulos continentales, del 84 al 86, ganado. Me pone, se me pone todo, se me paran todos los pelos y no soy hincha de River, no soy gallina. La verdad que me da muchísimo respeto y muchísima alegría que seas parte del Campeonato Argentino desde tu lugar, viendo a tu hijo, que es un gran piloto, un excelente piloto. Y mucha suerte para vos y para el equipo de La Plata Racing. Bueno, gracias, muy gentil la disposición de ustedes y sigamos disfrutando de este evento que realmente es muy, muy, muy particular, muy importante. Mire, qué lindo está, antes de que me olvide, qué lindo que está el autódromo y, bueno, cuánta gente vino al final, ¿eh? Sí, era de esperar, era necesario además que venga gente, ya que es un lugar lejos, en que no todos los pilotos juntan lo necesario para poder venir. Y para que esto se siga haciendo tiene que venir la gente porque si no, no se puede volver. Exacto, sin público no se puede correr, se puede correr una vez pero no se puede correr dos. Gracias a todo, General Roca y gracias a vos, en nombre de vos y todos los equipos que han venido tantos kilómetros para llegar hasta aquí. No, el gusto ha sido mío y hasta pronto y a disposición de ustedes, gracias. Un placer verdadero, ¿eh? Willy Pérez, piloto mundialista, acompañando en este caso a su hijo y al equipo de La Plata Racing para lo que viene, ¿no? Alguien que suma mucho prestigio también para el campeonato argentino. Y Porto parte desde el primer lugar, ya Gabriela les dijo cómo va a quedar constituida la grilla de partida. En el cajón número 1, Sebastián Porto, cajón 2 para Perren, cajón 3 para Pérez, cajón 4 para Gerardo, el quinto cajón va a ser para Diego Pierluigi, el sexto, la sexta posición, sexto cajón para Nicolás Tortone, el séptimo para Casano, octavo Petrati, el cajón número 9 para el uruguayo Stefano Pucharelli, de gran acto 100 hasta aquí. El puesto 10 para Frasca, puesto 11 para Barbizán, puesto 12 para Huidobro, puesto 13 para Cavalier, el cajón número 14 para Ramiro Gandola, cajón 15 para Salón, cajón 16 para Ramiro Ruti, cajón 17 para Del Aquila, cajón 18 para Juan Emilio Perdini, el 19 para Adrián Silveira y bueno, Martínez que me parece que no va a poder largar después del inconveniente que tuvo en pista. Proponemos una nueva tanda comercial para M740, todo Radio Chaco y todo el norte del país en vivo y también a través de las imágenes de motosargentina.com.ar con la transmisión de imágenes del evento. Breve pausa comercial y ya venimos con la continuidad de esta carrera. SENA es el sistema inteligente de seguridad líder en Europa y Estados Unidos. SENA presenta el nuevo sistema de seguridad antirrobo para motocicletas más robusto y a la vez más ligero del mercado. SENA posee un exclusivo sistema de traba con alarma en diseño de alta gama y 110 decibeles de potencia. SENA cuenta con una doble función, doble sensor antirrobo y aviso antimovimiento con la moto trabada evitando lesiones y daños en la unidad. Con SENA evitas cualquier intento de robo porque SENA es ingeniería al servicio del motociclista. Y PUN Lubricantes Líder europeo en lubricantes para motos presenta el 0W40, 100% sintético, el producto que contiene más altos aditivos. Reduce el consumo de aceite y disminuye el desgaste, garantizando la óptima perfumación del motor con máxima protección en frío. Y PUN Lubricantes es el elegido por el ganador del enturo de verano y piloto oficial Yamaha France, Avian, Bam, Beverem y PUN. Es súper alta gama en lubricantes. Giro Helmets, el casco europeo con las últimas innovaciones tecnológicas en diseño, seguridad y confort. Giro te ofrece toda la gama completa en cascos para motos, integrales y rebatibles. Giro Helmets Argentina. Pedilo en los concesionarios y puntos de venta en todo el país. Ahora también podés ingresar desde tu tablet, iPhone o celular a motostv.com.ar que es Internet 3.0. Giro Helmets, el casco europeo con las últimas innovaciones tecnológicas en diseño, seguridad y confort. Giro te ofrece toda la gama completa en cascos para motos, integrales y rebatibles. Giro Helmets Argentina. Pedilo en los concesionarios y puntos de venta en todo el país. Recordá que toda la información en motociclismo la encontrás los días martes en el Especial Motos de Ámbito Financiero y los viernes en el Diario Deportivo León en el Suplemento de Motos Argentina. No puedo ni jugar en el circuito, solamente de pilotos. La libertad existe. Llamamos entonces a la categoría 600 Super Sport. Van a ser 12 vueltas más la vuelta de reconocimiento para lo que va a ser el final de esta carrera. Reiteramos. Categoría 600 Super Sport. A puerta de acceso a la mitad. Un que sea solo el comienzo. NX4 Falcon. Libertad absoluta. Senna es el sistema inteligente de seguridad líder en Europa y Estados Unidos. Senna presenta el nuevo sistema de seguridad antirrobo para motocicletas más robusto y a la vez más ligero del mercado. Senna posee un exclusivo sistema de traba con alarma en diseño de alta gama y 110 decibeles de potencia. Senna cuenta con una doble función, doble sensor antirrobo y aviso antimovimiento con la moto trabada evitando lesiones y daños en la unidad. Con Senna evitas cualquier intento de robo porque Senna es ingeniería al servicio del motociclista. Porcomotos, agente oficial y exclusivo Chilera. Venta de motos, scooters y cuatriciclos. Servicio oficial, seguros, patentamientos y accesorios. En Don Torcuato, Casa Central, Ruta 202-2745. Teléfono 52-33-30-52. Porcomotos Tigre, Avenida Cazón 385. Teléfono 47-49-9031. Y amplia red de subagentes. El Chaco está aquí en la cabina de General Roca con los problemas muy sencillos y superados por este equipo. Estamos a muchísimos kilómetros de Chaco y estamos también en vivo con imágenes para motosargentina.com.ar con toda la transmisión del evento. Estamos ya con la pista habilitada, los minutos van a tomar el ritmo enseguida. Y se retó su cuenta tornado. Con Porto, Perren y Perro que van a partir en las primeras posiciones. Y queremos ya avisarles que se viene una mini carrera, por decirlo de alguna manera. Una mini carrera para el cierre de esta competencia. Muy caluroso todo, realmente una temperatura muy elevada, muy elevada. Estamos ya viendo ahí la imagen de la grilla. Se viene la grilla en cualquier momento, la última grilla de la fecha. Y se viene la definición con Sebastián Porto, con Perren y Matías Pérez. Los tres primeros engrillados en esta segunda parte de la carrera después del accidente que vimos. La verdad, como periodista no es bueno hacer pronósticos. No es bueno porque uno después queda reducido el trabajo en pronóstico y eso no está bien. Pero tengo que confesarles que hice mi pronóstico con alguien muy amigo. Con el Gordia Yub, que en forma privada me preguntó cómo iban a ser los resultados de la carrera. Y bueno, modéstia aparte, dije que ganaba Le Guiné y que ganaba Yáñez. También dije que a quién ganaba en las 600, pero por ahora no lo voy a decir. Está primero en esta nueva grilla. ¿Qué pasa? Uno trabaja con la información. Y nosotros le dijimos ayer que Sebastián Porto estaba muy fresco. Metió dos vueltas y se guardó toda la moto fresquita para hoy. Esto habla de que es el candidato. Candidato más allá de que estas carreras son muy competitivas y con pilotos de muchísimo prestigio. Pero bueno, hasta aquí el pronóstico me acompañó y el Gordia Yub lo sabe porque lo estuvimos hablando hoy a la mañana. A ver cuál era el pronóstico de la carrera. Que está muy nervioso allí en su hogar, disfrutando la transmisión también del evento y viviéndolo de una manera muy intensa. Se viene la última grilla y la definición de esta competencia. Lo tengo a Reinaldo Fernández llamándome por privada. No sé cómo lo vamos a atender, pero ya les digo que estamos todo el equipo de gente activa. Todo el equipo de motos argentinas. Juan Adrián Mercelli, Gabriela Tonjenovic, Gustavo Crespo en los relatos. Bueno, estamos preparados para lo que viene. La vuelta previa y la alargada de esta categoría 600 que es la última de la fecha. En esta mini carrera de 12 vueltas. Así que los pilotos no se van a guardar nada. Veremos qué pasa con Porto, Perren y Pérez, que parten en la primera fila. Con Gerardo, Pierluigi y Tortone, que parten en la segunda. Y con Casano, Petretti y Puccarelli, que parten en la tercera. Este es el panorama previo de lo que va a ser esta final. Cuando ya hay un piloto que está rezagado, que está completando ya la grilla. Sebastián Porto, que bueno, espero hasta el final. Siempre es bueno también estar en boxes hasta el último minuto para estar más fresco desde lo físico. Se viene la alargada, ya están todos posicionados. Queda Sebastián, su campeón del mundo 2004, con la máquina 19, con el equipo de Krexel. Que ahí mismo se está acomodando para lo que va a ser esta mini carrera final de la 600. Que después de la interrupción, esperemos que ya no suceda. Y que tengamos de aquí hasta el final las 12 vueltas que quedan para el final de esta competencia. Volver a agradecer una vez más a toda la asociación de volantes de General Roca. Por el excelente trabajo realizado. A todo el público que ha venido desde toda la provincia. Y por supuesto a los equipos y pilotos que se han hecho parte. Ahí viene la vuelta previa, la escuchan el sonido. Sonido de la vuelta previa. Van a quedar 12 giros finales. ¿Qué pasará? Quedará Porto con la victoria. Perren, Matías Pérez. Podrán también acceder al podio. Gerardo, Pierluigi, Tortoni irán por más. ¿Qué pasará en la categoría B? Donde está la pelea de Gandola. La lucha con Santi Frasca. Vamos a ver cómo va quedando. Frasca hasta ahora es quien se ha quedado mejor acomodado. En la categoría 600B. Y vamos a ver cómo termina esta mini competencia final. De 12 vueltas en esta 600 Super Sport. Desde el Parque Ciudad de General Roca. Circuito de 1300 metros con sentido antehorario. Allí se van acercando los pilotos. El equipo de Crex. El equipo de MR. Gracias a toda la gente que nos está acompañando. Toda la gente que nos está mandando saludos. Que nos escuchan desde varios destinos del país. A Maxi Acosta. A todos. No quiero... No tomen a mal si me olvido de alguno. Pero estamos con el ritmo del relato. A Juanita desde Córdoba. A toda la gente que nos está siguiendo. Y felicitar a los ganadores en esta fecha. Que vamos a ir en continuación con los podios. Termina la carrera. Y viene el momento más esperado. El podio de ganadores. Donde estarán Vicente Leguina. Donde estará Nicolás Soto. Donde estará Sergio Yañez. En la 250. Enseguida nos vamos a ir con el podio de ganadores. Después de esta carrera. Y a prepararnos para este final. Y a comenzar a vivir lo que va a ser el próximo destino. Destino Roca. El Gran Premio de Buenos Aires. En el circuito más mítico del país. Que va a recibir una fecha muy bien organizada hasta aquí. Y que seguramente va a ajustar detalles de cara a las últimas semanas. Porque estamos ya a muy poquitas semanas. De lo que va a ser el Gran Premio de Buenos Aires. Y luego a dónde vamos. Nos vamos a Junín o nos vamos al Chaco. Veremos. Ya en junio. Vamos a tener la fecha confirmada. Ya seguramente desde Buenos Aires. Así que va a faltar muy poquito para confirmar. Lo que va a ser la cuarta fecha del calendario 2013. Del Campeonato Argentino de Velocidad. Fiscalizado por Camod. Agradecer a todos los medios. A Prensa Camod.